Bienvenidos a Mega otra vez, ¿cómo andan? Todo bien, muchas gracias. Casi un año después, ¿no? Desde que estuvimos por acá. Sí, pensaba en eso. Nos encontramos justo para la salida de Habla Tu Espejo y pensaba, ¿es momento de hacer un balance de cómo les fue con el disco? Es momento, sí, yo creo que sí. Por más que Habla Tu Espejo tuvo una vida, y tiene una vida como muy corta, pero con una vorágine muy agitada. Yo, justamente, del show del Teatro de Verano, que empezamos la gira esta de despedida, entre comillas, pensando por un momento, dije, no puedo creer que muchos de ustedes estaban hace un año en la presentación del disco, y un año después ya lo estamos despidiendo y hablándoles de un disco nuevo. ¿No es muy rápido? Es muy rápido. ¿Por qué? Porque, Santi. Y que es una pregunta filosófica profunda esa, porque... Ustedes pueden responderlas. Yo creo que, en realidad, los discos deben tener como su proceso natural, ¿no? Y que hay ciertos discos que también por cómo se da un poco, me parece, cómo se maneja la industria ahora también, que también están como ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo, y vos tenés que estar también como renovando. Y fue un disco que, por más que fue un año, fue uno de los años que tocamos más, por lo menos en la historia del Cuarteto, ¿no? Hicimos como 80 shows de Habla tu Espejo. Entonces, este... Bueno, Roberto venía componiendo canciones para hacer un nuevo disco, y nada, después de hacer esta gira que nos llevó por Argentina, y que también nos va a llevar ahora por México, tenemos 12 shows en México, y también por Perú, la idea dijimos, bueno, capaz que es momento ahora de frenar y decir, hagamos ahora el disco, y estemos para octubre, noviembre, diciembre, ya con un disco nuevo, y con nuevo material para salir. Es muy coherente con lo que justo estás presentando también, además de la gira por Argentina, que es el nuevo video, cómo pasa el tiempo, y hablás mucho del presente, que es ya, y que es ayer, y que el de ayer es mañana, una cosa de... como que el tiempo es relativo, en un punto. Tal cual, un video que en realidad no es un videoclip, porque no surgió con la idea, es más... Un mini docu. Exactamente, surgió más la idea de hacer ese documental de tener en 4 minutos, como decías antes, una gira de 80 shows en 14 países, 13 países, no sé cuántos fueron, la locura que es eso, que pasará, y dijimos, qué banda de sonido puede tener, y cómo pasa el tiempo, la canción era como anillo al dedo para eso, entonces, un poco viendo eso, te das cuenta de lo loco que tiene ese paso del tiempo, ¿no? Sí, también que cuando uno los vive, vas como acumulando mucho presente, y te vas como olvidando un poco de lo que va ocurriendo, ¿viste? No te acuerdas bien dónde estuviste, y de repente ves el video y es como un resumen, como si fuera un resumen de tu vida, ¿viste? Para nosotros la gente era un poco así, ¿no? Es todo esto, vivimos. Claro, todo esto pasó, ni me acordaba. Fue así, tal cual. Es la etapa de gira, de 80 shows, dijeron, es un montón. Sí. ¿Es un tiempo fuera del tiempo? Yes. Por lo que decías vos antes, recién. Es como dice la canción, mezcla de dualidad y cinismo, ¿no? Sí. No sabes si es lo cínigo que es el tiempo, y también eso que tiene de esa dualidad, que a veces está ese tiempo que te está mostrando todo lo que está sucediendo, el cuarteto en el show, el cuarteto en el backstage y todo, pero atrás de eso, todavía hay otro más atrás, que es ya estar trabajando en lo que se viene, ¿viste? Es como un tiempo en tres etapas distintas, ¿viste? Y el atrás, otra etapa más, el atrás personal. Sí. De cada uno de ustedes, lo individual, ¿no? De cada uno del grupo. También, que cada vez es como más indisociado de la vida. Y sí, uno ve con todas nuestras familias, nuestra gente querida en Montevideo, los acontecimientos muchas veces y la agenda de tu vida la marca el cuarteto. Y no al revés, a veces. Cuando nos vamos de vacaciones, cuando...todo. Es muy... ¿Cómo lo están viviendo? Divino. La verdad, yo no sé, te lo hablo con la propiedad que tengo más años que Santi en la banda y todo eso, pero de toda la que fue nuestra etapa mucho más under en Uruguay, un poco después más conocida, hoy es el momento que más estoy disfrutando de esto, de ser un artista y un músico del cuarteto, no sé a Santi si coinciden en su vida. Sí, sí. No, es que es increíble, ¿no? También uno a veces, es como todo uno se va acostumbrando a veces a la vida que va viviendo y de repente a veces tenés un segundo de abstracción, viste, te ves... A mí sobre todo me pasa que soy más nuevo y que yo escuchaba el cuarteto cuando era más botija. Y a veces me veo, viste, por ejemplo en una pavada, pero fuimos a los Grammys latinos en noviembre y yo nunca había jugado, no habíamos jugado nunca al casino, viste, estábamos con Alvin, el batero y con Topo. Yo le dije, tenemos que jugar a la ruleta una vez, estamos acá. ¿En la Vega? En la Vega. Entonces dijimos, bueno, y alguien sabe jugar, no, no, no. Y bueno, bueno, vamos, nos fijamos en internet cómo se juega y bajamos. Entonces fuimos y pusimos en YouTube cómo jugar a ruleta, gracias al dios YouTube. Alvin me dijo, vos, pero si vamos a bajar, vamos a poner unas camisas, no vamos a bajar con esta ropa, está. La bajamos y ganamos, ganamos 600 dólares, jugamos 20 dólares y ganamos 600. Y Topo dijo, yo tengo un sueño de chico que es ir al cañón de Colorado en un Mustang. Yo le dije, bueno, pero vamos a cumplirlo, ya está, es ahora. Entonces fuimos y dijimos, bueno, hola, sí, fuimos a un alquiler de auto, no, queremos alquilar un Mustang. Bueno, sí, ¿cuál quieren? Dicen, no, uno negro, me da la llave el tipo, firmamos, subimos arriba, viste, y no sabíamos ni prenderlo el auto. Entonces bajamos y le decimos al tipo, che, mirá, no sabíamos prenderlo, este, ¿te animás a prendernos el auto? Sí, sí, sube. Y por momentos, viste, te ves, me veía ahí, con Alvin, el batero del cuarteto, con Topo, que también es un músico increíble, yendo al cañón de Colorado en un Mustang, viste. Una rock movie en el cuarteto. Y vos decís, qué loco esto, ¿no? También como cuando tenés momentos así como esos que tenés un segundo para poder extraer de lo que estás viviendo, es muy loco también, viste. Y nada, me parece que es un momento re importante de irte recordando eso, viste, lo afortunado que sos. Recién Santi decías que, bueno, vos tuviste la oportunidad de verlos a ellos fuera de la banda. Tuve la suerte este verano de estar en Uruguay. Y bueno, como muy curioso y periodista preguntaba, ¿no? ¿Cómo es la realidad de las bandas uruguayas en el Uruguay? De las bandas que vienen hasta aquí, hasta la Argentina, ¿no? Y bueno, la gente comentaba, ¿no? El cuarteto de esto, la vela de esto, este, y así con... No te va a gustar esto, y así con todo. La reflexión de ustedes, de ustedes mismos en su propio país, ¿cuál es? ¿Cuál es el presente de...? O qué significa el cuarteto hoy en Uruguay? En Uruguay, me decís vos. Y para nosotros lo que pasa es que el cuarteto en Uruguay, este, es como una marca establecida de hace mucho tiempo, viste. O sea, está en el imaginario colectivo, te diría, desde hace 20 años, por lo menos, ¿no? Desde que salió una mina de las trincheras, por ejemplo. Que fue un disco que nos llevó del under montevideano a ser conocido por, básicamente, por todo el país, y por toda una generación que, claro, que hoy anda por los cuarenta y pico de años, treinta y pico de años. Este... Sin embargo, esa marca cuarteto siguió. Siguió y siguió mutando, sobre todo, ¿no? Como en nuestro... Vos ves discos de cuarteto de cada década y hasta aparecen bandas diferentes, por más que la esencia sigue estando, ¿no? Junta, pero... Este... Y hoy, por decirte lo que nos pasa, hicimos un show en Montevideo, ahora que fue el puntapié inicial de esta gira de despedida, en un teatro de verano de Montevideo, que si vos conocés, es un lugar al aire libre para 5.000 personas. Hicimos dos shows que son casi 10.000 personas. Es un montón. Es un montón, sobre todo cuando estás despidiendo algo, ¿no? O sea, presentamos el disco para... También para casi un poquito más, 12.000, 3.000 personas en el velódromo. Y vos pensás, decir, tanto tiempo, viste... Y la gente todavía nos aburrió del cuarteto. Y veías en el público la cantidad de pibes de 12, 13, hasta menos de edad, cantándose todas las canciones de principio a fin. Familias enteras. Los veteranos rockeros que capaz que tenían 20 años cuando nos conocieron al cuarteto. Conviviendo todas esas tribus juntas en un ambiente divino, viste, porque es un ambiente súper emocionante, porque la gente cantaba las canciones junto con los padres, familiares. Decís, bueno, está, la verdad que la vida nos dio algo súper disfrutable que es esto. Porque también vos podés ser un tipo que anda en la vuelta hace muchos años y ya la gente no tenía ni bien en la calle. De repente ya está, Roberto, vamos arriba con lo que hiciste hace 20 años. Y ser todavía, lo que siempre decimos, ser vigentes. Porque por más que tengamos tanto tiempo en Uruguay, poder cantar en Uruguay canciones, el 100% de las canciones no tienen más de 9 años. Fíjate que son de raro en adelante. Por un lado es un orgullo para nosotros y por otro lado es una especie de victoria contra el conservador que es Uruguay. Aparte no hay el público uruguayo que es muy, muy conservador, viste. Que también hay mucha gente que dice, no cantamos más canciones de las que a mí me gustaban cuando yo era joven, no quiero verlas más. Que debe haber muchos casos y hay de eso. Pero el poder seguir siendo vigente, viste, allá, es capaz que es un desafío más grande a poder estar desarrollándose acá en Argentina. Vieron que la clave del éxito es un poco misteriosa. Nadie la tiene, pero por ahí ustedes sí tienen algunos punteos para la clave de la vigencia. ¿Cuál es la vigencia barra cambio, evolución que ustedes van haciendo, van sintiendo? ¿Cuál es la clave de esa vigencia que marcan ustedes? Y uno es el cambio en sí mismo, uno es el arriesgar a decir, no voy a hacer más canciones de este estilo de canción, porque ya están hechas determinados estilos de canción que estamos todos muy contentos y sabemos que las que vengan parecidas van a ser peores, entonces eso seguramente pase. Y el reinventarse como, ya te digo, como estilo de canción, como temas de los que tratás, es sin traicionar, viste, a lo que es la esencia, pero sin temor a que el fan se sienta defraudado. Tener esa libertad de decir, bueno, ahora quiero hacer una canción, por decirte algo no llora, que habla de que fui padre, yo qué sé, seria, con un mensaje de crudeza, de realidad, de ternura y todo, y que capaz que uno me decía, antes me hacés una canción que hablaba del apocalipsis del mundo, de que hay que quemar todo, y ahora me hablás de, sí, ahora te hablo de esto. Y no te vino a tener miedo, viste, y también a nivel musical lo mismo. Sí, y también yo creo que lo que está bueno en esos procesos también es que aleja a cierta gente y acerca a otra, porque también el público se renueva porque vos vas dando otro mensaje también. O sea, si vos siguieras dando los mensajes de hace 20 años, esos capaz que pibes de 14 años hoy no estaban con el cuarteto. Aseguramente. Eso es parte también, me parece, de esa renovación. Pensaba y veía, chusmeaba unos videos de ustedes cuando hacían el jingle para el teatro de verano, ¿no? No jodían con eso, y el que filmaba, hacían como una parodia, que salía esto, cualquier cosa, tu letra era una cosa muy trucha, pero de repente decía algo camarógrafo, ¿por qué no salen un poquito por Montevideo? Salgan a la calle un poco, ¿no? A buscar inspiración. Claro. Y me quedé pensando en eso, recién contestaba esto y pensaba, ¿salen? ¿Es necesario salir un poco, dar una vuelta y ver qué está pasando? Sí, sí. Decían los pibes de 14, por ejemplo, ¿no? Pero no, no, es que nuestra vida es una vida en Montevideo, por suerte, una vida de ser normal, porque si no, si ser artista sea normal. Montevideo ayuda. No es que ser artista sea anormal, digamos, ¿no? Pero el estar en contacto con la gente, todos tenemos actividades, viste, ahora menos, digamos, porque el cuarteto nos insume todo el tiempo, pero el boludez es como ir al supermercado o en la esquina, ir a cualquier lugar. Sí, sí, trabajar en bondi. Y todo el mundo te conoce, esa es la verdad, Montevideo, todo el mundo te conoce. Que te pare la gente a pedirte fotos, a hablarte, estar en contacto con la gente, te enriquece muchísimo todo eso, viste, ese, el no estar en la burbuja del músico en el estudio, imaginando un mundo que capaz que no sé qué está pasando ahí afuera. Y yo creo que el cuarteto también es como, es una banda que solo podría haber salido de una ciudad como Montevideo, ¿no? O sea, como ese, tiene varias cosas que tienen que ver con ser de Montevideo, viste. O sea, y que Montevideo permite cierto desarrollo y también permite eso de que porque, por más que Montevideo te paran, a mí no tanto obviamente, Roberto mucho más, te para la gente, igual es muy respetuoso el montevideano, viste, el uruguayo en sí. Sí. O sea, con el artista. Es como que te hago un consejo, te dice algo, pero no es esa cosa de, viste, como a veces puede pasar en México, o acá que nos pasa mucho más, o sea, a veces, viste, en la preview show hay gente que está esperando de las 4 de la tarde, y decís, esta gente está de las 4 horas ahí esperando, viste, eso Montevideo no pasa, viste. Entonces también permite eso de estar vinculándote con la ciudad de una manera como mucho más natural, pasás como más desapercibido, ¿no? Y la gente mira, a veces voy con la, tengo, la nena ahora tiene 5, no tanto que iba a la placita con la nena, Macarles en la maca, siempre venía una madre y me dice, ay, que divino, el padre rockero que te vi ayer, no sé cuánto, ya estás con la nena y te cuentas. El antienteriotipo, ¿no? Bueno, genial, viste, y como que te sentís una, te sentís una banda muy querida, viste, independientemente de que la gente vaya y venga con las canciones y la propuesta musical, te sentís como una banda muy querida y también como que el uruguayo también que a veces es muy re celoso de que vos te vayas para afuera y que toques más afuera y todo. En el caso del cuartel lo ven como también como un orgullo, viste, lo que fue con los premios Grammy, viste, todo eso, ¿no? Hablabas de No llora, recién mencionabas a tu hija. Bueno, cuando salió el disco, conversamos aquí, yo también me hice cargo porque tengo una nena, de tu sentimiento y de esa letra tan fuerte y tan profunda, ¿no? Pero bueno, la nena también crece, y lo dice la canción, ¿no? Tenía cuatro, tres y pico cuando viniste, ahora tiene cinco, decías, la mía también creció. Digo, ¿cómo crece la canción a medida que crece tu hija? Bueno, yo siempre digo con mi mujer, todavía está en fase uno, viste, porque la canción tiene fase uno, dos, tres. Después está la fase... Sí, en fase uno que está en el kinder, los problemas que son con los amiguitos, que te sacan los juguetes, por suerte ahí. Y está claro, ahora obviamente está más grande y cuando vamos a hacer compras, pasamos por ahí, muchas veces estoy con ella, entonces la gente me dice, ay, esta es la nena de la canción, ¿no? Entonces, este, hay días que está de buen humor y me dice, sí, soy yo, la canción es de papá, es mi canción, no sé cuán. Y otros días que dice, papá, no te saques foto con ella. Ya te sigues a celar. Entonces está, pero este, hay que ver qué pasa. Claro, cuando pase de fase ella... Yo oí la canción, mirá, te digo, la verdad que es un momento súper emotivo del show, lo sigue siendo, me da la impresión por como va dando tiempo que la canción va a tener un... ¿cómo te diría?, una coraza contra el tiempo que le va a ser muy perdurable, ¿viste? Esa es la idea que me da, como con muchas otras canciones, pero esta en particular, ¿viste? Como que la vea muy... No va a cambiar mucho en el corredor del tiempo el mensaje de esa canción, ¿viste? Y es un momento muy emotivo del show, la verdad. ¿Qué les pasa a ustedes cuando la interpretan? ¿Vos su papá? No, todavía no soy papá, pero igual... Preparate vos, ya tenés con qué prepararte. Sí, igual es como que más allá de que seas papá o no, digo, si uno más o menos tiene la posibilidad de irse un poco de uno y poder ponerse en la sensibilidad de otras personas, ¿no? Es una canción re emotiva, a mí me hace acordar siempre a mi sobrina. Yo le cuento a Roberto que siempre que la tocamos, siempre, siempre tengo una imagen de una foto de mi sobrina que para mí en un momento fue muy importante, fue como cuando triunfó como un poco la fuerza buena en mi vida, en un momento medio turbio de mi vida, fue como que mi sobrina fue como una... O sea, como la que me tiró para el lado bueno, por decir de una manera. Y siempre que la tocamos tengo una imagen de ella que está con un vaso tomando una leche y un alfajón en la mano que es una foto que tengo en mi cuarto. Y nada, y me resulta súper emotivo también porque todos tenemos a alguien que querés cuidarlo, a alguien que querés que le vaya bien, a alguien que sabés que se va a enfrentar con un mundo que va a ser complicado y esa crudeza que tiene y esa cosa también súper sensible a mí también me atraviesa, digo, como ser humano sin ser padre, ¿no? Me pasó que, te digo, de esos cuentos, viste, que te digo, que me pasan dos o tres por día, que son increíbles, te digo, no, no, no puedo contar nada porque les cuento aquello a lo que me acuerdo. Hace algún par de semanas bajo ahí, estaba estacionado en el auto y me toca en el vidrio una señora, una señora de sesenta ponele, me dice, Roberto, ¿sos vos? ¿sí? Ah, le abro la puerta, ¿cómo vas? Te quería felicitar por la canción de No llora, no sé cuánto, ¿sabés qué? No puedo creer estar contigo acá porque le temblaba, viste. Las manos, justo hoy me encontré contigo, no es algo que no puedo creer. Digo, ¿pero por qué? Dale, todo bien, una foto. No, no, no. No es la foto, me la voy a sacar la foto sí contigo, pero justo hoy es fecha de faseció mi papá y vos sabés que cuando salió la canción, escuchábamos siempre esa canción. Y justo ahora me encuentro contigo, la mujer pobre, pero ya. Y sabés que hoy me dije, es fecha de faseció mi papá, me voy a peinar con el peinadito que más le gustaba a él. Ahí estaba con una colita y con cosas así, no me aportaba. Digo, no me hables más que me voy a poner más contigo acá. Aparte era en el centro de Montevideo que ya venía más gente ahí. Sí. La canción hizo lo que tenía que hacer y trascendió. Y sí, trascendió así. Totalmente, totalmente. Hablabas de estos cuentos que les ocurren, uno de los cuentos, no sé si ya tocaron o no van a tocar en la selva peruana. Es verdad. ¿Está tocaron? No, 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 ahora el 2 de julio es, en julio. Esos cuentos que les da la posibilidad de tocar en una banda, ¿no? Decir, bueno, vamos a ir a tocar en la selva. ¿Qué piensas? Nada, va a quedar en la historia esa. Veremos qué pasa. A ver si la podemos contar. Muerto con una anaconda. ¿Cómo es la historia de ese show? ¿Cómo va a ser? El show, mirá, sabés que no tenemos muchos recuerdos. Nuestra manager Verónica, que es la que se encarga de todo eso, porque es un festival súper recontra alternativo. No, pero va a Bonda Vaga también, ¿no? Bonda Vaga. Es un festival alternativo en la selva, que se hace anualmente y que congrega, son 10.000 personas por el que va, para mucha gente. Y ella dice, nos dijo que nosotros le habíamos dicho en un momento que queríamos tocar en ese festival. Yo no me acuerdo de haberlo dicho. Juega con otra memoria. Capaz que en algún momento después de acusión con algunas copas dijimos, ¡Golpeaba la mesa! ¡Quiero tomar en la selva! ¡Quiero tomar en la selva! Así que no sé. Pero mirá, momentos como ese que vos decís, por ejemplo, hay muchos marcados, ¿no? Pero uno reciente fue un show en La Paz, en Bolivia, que no habíamos sido nunca. Fue en diciembre el año pasado. Ni siquiera como chileros han venido como turistas. No, no, por eso. Eso es lo maravilloso que tiene el cuarteto. Hay lugares que en Latinoamérica sinceramente no conoceríamos si no fuera por el cuarteto. Y en La Paz, vos ves, acá en Argentina, bueno, Chile, Paraguay, más o menos, que compartimos un montón de códigos, somos fisonómicamente súper parecidos. En La Paz te sentís que estás lejos. Te sentís que estás lejos. Y alto. Y alto, además, ¿no? Y ver a la gente boliviana, ¿viste? Cantando, porque es lo que nos pasa, cantando las canciones de principio a fin, te pega de una forma muy emotiva, ¿viste? Y con menos oxígeno, el cerebro... No, y también eso que decíamos hoy, como al comienzo, también somos muy de disfrutar lo que vamos viendo, realmente eso ocurre así. Y a veces estás tocando en pueblos, ¿viste? En México, que vos decís, qué loco, ¿no? Estamos, por ejemplo, no sé, en Texcoco, ¿viste? Y la gente te agradece, pero con una, ¿viste? Con una pasión te dice, yo no puedo creer que hayan venido a Texcoco, que estén en esta ciudad, en mi ciudad, no sé, no saben cómo se los agradezco. Y a veces nos pasa mucho de que son yo que los disfrutás tanto, 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 como hacer, yo qué sé, Luna Park, ¿viste? O sea, porque sentís también lo profundo que es eso para esa gente que están, que son 200, capaz, pero lo importante y cómo lo viven a nivel vivencial, ¿viste? Eso, que nada, nos re afecta, ¿viste? Y están buenísimos también, soy yo chiquito que nos encantan también. Porque ahí, claro, son lugares que... Hay lugares que congregábamos a gente como el Defi y todo, pero ahora vamos a Aguascalientes, por ejemplo, Querétaro, son boliches también para 300 personas, 400 personas que las tenés acá... Está picante México, ¿no? Está picante, pero que está buenísimo, o sea, que a la banda le gusta, ¿viste? No es que digamos, no, nosotros vamos para lugares de 5.000 personas y adelante. También te sirve, ¿no? bajar un poco... Nuestra conta sirve. Es lo que digo, venido, yo voy a ese teatro de verano, 10.000 personas, a tocar, bueno, como tocamos ahora en Río Cuarto, en Elvis, ¿no? 500, eran 500 personas, pero a full fue increíble. Sí, y es un formato que nos rinde mucho también como banda, nos gusta mucho tocar en lugares también así, chicos, con la gente muy cerca, ¿viste? Porque se vive de otra manera también, lo otro es un poco más impersonal a veces, ¿no? Pensaba en una remera que tengo, que me regalaron hace un tiempo, que es la que dice Whisky en Uruguay. ¿Recalamos remera? Mirá que es muy bien. Sí, sí, me ha llegado, gracias a toda la gente que trabaja con ustedes, ¿no? Ustedes no se dan cuenta, pero... Y todo el mundo, mírala, ¿cuándo viene el corte de Whisky en Uruguay? Lo que queremos es la versión de Whisky en Uruguay. Claro. ¿Cuándo se va a hacer el video de esa canción? Es un pedido mío. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Es una demanda que estoy haciendo acá en vivo. Yo sé que justo hablábamos en otra nota también, que nos pasa, que los videos de las canciones del cuarteto parecen a priori ser facilísimos hacer, ¿no? Porque como todo lo que es el aleta... Sí, y nos proponen un millón de guiones, pero es al revés. O sea que siempre nos pasa como que al tener muchas letras, varias puntas de la madeja abiertas y decir, bueno, está, ¿y quién es el hijo Hernández? ¿y quién es Damián? ¿y quién es Benito? ¿y por qué? Que nos cuesta cerrar una idea de video que no te clausule la canción. Pues, ah, te dicen, ah, claro, Hernández era eso, por eso lo escribiste. Y no, nosotros queremos un video que deje la misma sin interrogar antes que la canción, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, queda para el futuro. No sé si te has respondido a la pregunta. Ya, ahora es para mí. ¿Cómo continúa, entonces, la vida cuartetera? Digamos, vamos a resumir. Me dijeron que ya se meten con el disco, nuevo. Sí, en realidad continúa con una gira por México, que son 12 shows en 12 días, creo que tenemos. Son menos. Después, previo, vamos a Ecuador, y después nos vamos a Lima y hasta el Festival de la Selva. Y la idea, bueno, es estar grabando disco nuevo a mediados de julio y agosto como para poder tener por lo menos un corte este año, seguro. Esa es la idea. Después, a nivel, eso depende un poco de marketing y todo, si sale el disco antes, fin de año o después. Porque se viene con cambio de compañía. Ah. Sí, porque con Warner Music teníamos tres discos, así que cambiamos de compañía. Todavía no podemos adelantar nada porque no está nada firmado, pero ya es un hecho. Y también cambiamos de productor, por lo menos por este disco, que es una cosa no menor. ¿Venían de y vamos a...? Veníamos siempre trabajando con Juan Campodónico los últimos cinco discos, porque fueron los cuatro más doce años, fíjate vos. Y con Juan, obviamente, Juan es uno de los responsables de por qué estamos hoy hablando acá, de todas estas cosas, que dotó al cuarteto de unos discos con un sonido interesantísimo, novedoso y vistió las canciones de una forma increíble. Y también con la mutación, ¿no? Acompañó esa mutación. Por eso acompañó la mutación y sigue acompañando. Realmente, aparte, Juan trascendió los roles de un productor. O sea, muchos productores son que trabajan en el disco y se van, digamos, ¿no? Que es lo normal. El Cuarteto, como un buen grupo normal, trabajó doce años con Juan. ¿Y ahora? Y ahora, dijimos, él tenía mucho tabú este año con su proyecto Campo y con Bajo Fondo. Nosotros queríamos el disco este año y él quería dedicarle tiempo al disco del Cuarteto. Entonces salió una charla común, me acuerdo, diciendo, Che, ¿y qué pasa que todo está bueno hacer un paréntesis y le voy a hablar con alguien demás? ¿Qué te pasa? Sí, sí. Salió el nombre del productor, el mismo, de la banda y de él, que tampoco le puedo decir todavía. Ay, qué bien. Pero está buenísimo, si se da. Así que bueno, por lo menos por este disco nuevo, que ya les adelanto, no tiene nada que ver con otro espejo para variar. Vos siempre cambiando, ya no cambias más. Pero que estamos muy, pero muy entusiasmados con lo que hay. No quedará más remedio que volvernos a encontrar acá. Seguramente. Otro especial mega, otra charla exquisita como esta, que siempre vale la pena. Buenísimo. Como siempre. Estamos esperando y gracias por venir al mega. Muchísimas gracias conmigo. Gracias a ustedes. Chau.